el día de hoy. Bueno, estoy muy bien. La otra cara de la moneda es la de la otra facción de FECODE, doña Victoria Bendaño, también es ejecutiva de la Federación Colombiana de Educadores, estamos intentando entender el lío en el que están metidos hoy los maestros por el sistema de salud, por la suspensión de la licitación por parte del presidente Petro, y con ese ingrediente clave, y es la posibilidad de que cerca de ocho millones de niños y jóvenes se queden sin clase, en caso de que decidan votar la hora cero e ir a paro. Doña Victoria, buenos días. Buenos días. Doña Victoria, ustedes están en posición contraria a doña Marta, a la profesora Alfonso, ¿No es verdad? No sé a qué se refieren de estar en posición contraria. FECODE es una institución en donde de manera normal, como en todas las organizaciones, se presentan algún tipo de diferencias, pero la institucionalidad de FECODE es una sola, y no creo que esa sea como la percepción que ustedes deban tener de 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 pronto de contradicciones normales que tenemos al interior de la administración. No, pero claro, pero tener una posición contraria, doña Victoria, es tener una contradicción, es un sinónimo, pero le le valgo su su precisión, le valgo su claridad, y le pregunto, ¿Usted está de acuerdo con lo que planteó el presidente Petro de suspender la licitación para adjudicar el FOMAC? Pues claro que no, o sea, al interior del comité ejecutivo de FECODE y al interior del magisterio colombiano, que representados en en sus directivos departamentales y nacionales que estuvimos reunidos durante dos días mirando toda esa situación que se está presentando alrededor de la salud, pues una de las cosas que nosotros estamos planteando es que no es conveniente, no es conveniente suspender la licitación, porque creemos que el gobierno tiene otros mecanismos para poder castigar cualquier irregularidad que haya descubierto que se presente en ello, pero castigar a los docentes y a sus familias por las irregularidades que encuentre en la FIDU previsora o en los contratistas creo que no es lo conveniente en este momento. El presidente Petro dice que habrá un periodo de transición de seis meses mientras se define cuál va a ser el sistema modificado de atención en salud y en pensiones para los maestros. Esa propuesta tampoco les es favorable. ¿Ustedes no consideran que que sea positiva, doña Victoria? Lo que pasa es que esas son posiciones unilaterales del gobierno. Esto no ha sido discutido en ningún momento con con FECODE, que representa el magisterio colombiano, y además de eso, pues ya nosotros tenemos definido porque hemos vivido experiencias anteriores, en este momento estamos en una prórroga que es el problema que hay de manera inmediata, nosotros estamos en una prórroga que ya legalmente no se puede seguir prorrogando, y en este momento una prórroga más realmente es prorrogar la agonía que tenemos con la mala prestación del servicio. ¿Qué es lo que pedimos nosotros del gobierno nacional? Es que ellos, nosotros somos trabajadores estatales, ellos son los que manejan mayoritariamente el consejo directivo del FOMAC, ellos son los que manejan la fidupevisora, que son los que administran los recursos del FOMAC, entonces ellos tienen en sus manos todas las las herramientas para poder meter en cintura a estas entidades prestadoras del servicio de salud y garantizarles la salud y la vida a los maestros y sus familias, que aproximadamente somos un millón de personas. Entonces, creemos que no. Si esa no es la solución y y el gobierno no lo ha discutido con ustedes, con FECODE, ¿Cuál es la propuesta de ustedes de los maestros para resolver este asunto de la licitación de la corrupción de la que habla el presidente Petro en el FOMAC? Bueno, en realidad nosotros no entendemos de que si se está hablando de corrupción se le esté prorrogando a unas entidades prestadoras de servicio de salud que según ellos y sus investigaciones están inmersos en actos de corrupción. Pero nosotros sí creemos que el proceso, el proceso de contratación para que se le brinde a los docentes y sus familias el servicio de salud en el marco de lo establecido en el acuerdo cero cinco que fue aprobado incluso por el gobierno nacional porque son tres representantes del gobierno que están en el consejo directivo de FOMAC y dos de FECODE y se aprobaron en diciembre por unanimidad ese acuerdo cero cinco que establece los criterios sobre los cuales se va a hacer la nueva contratación. Entonces, no entendemos por qué si en diciembre el cero cinco era favorable para el gobierno, hoy ya no lo es. Lo que estamos diciendo es que la nueva contratación se va a desarrollar o se va a dar en el marco de los términos establecidos en el acuerdo cero cinco. Prorrogar en este momento ese ese contrato es prorrogarlo en los mismos términos de las de los de los acuerdos anteriores. Entonces, no vemos nosotros en estos momentos conveniente que haya una nueva prórroga con los mismos prestadores porque nosotros no conocemos quiénes son las empresas que cumplieron o no cumplieron dentro de la invitación pública porque no es una licitación la invitación pública que se hizo para contratar a los nuevos prestadores. Entonces, no entendemos eso, no estamos de acuerdo con que se suspenda el proceso, no estamos de acuerdo con una prórroga, lo que estamos diciendo es que se siga el proceso de contratación y que se nos dé a conocer cuáles fueron las empresas que realmente pasaron y si ellos deben continuar con su investigación sobre corrupción, sobre malos manejos, que lo hagan porque ese es el papel del Estado y ellos tienen las herramientas para castigar todos estos actos de corrupción y de regularidades que puedan encontrar allí. Y todos estos actos de presunta corrupción los habían hablado ustedes directamente con el señor presidente antes de hacerlo así de manera pública o los tomó por sorpresa la declaración del presidente de suspender la licitación por por los presuntos actos de corrupción. No, pues ya nosotros sabíamos y habíamos tenido algunos comentarios, pero así en términos generales como 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 tú me lo estás diciendo. O sea que hay unos presuntos actos de corrupción, pero en concreto nosotros no sabemos nada y no tendríamos por qué saberlo. Quien tiene que saberlo es el gobierno y bueno, está en todo su derecho de denunciarlo y está en todo su derecho de castigar los corruptos, pero que no nos castigue a nosotros que no tenemos absolutamente nada que ver con esos actos de corrupción. Doña Victoria, una pregunta final. Desde hace varios años, yo creo que desde el principio del modelo de régimen especial se han conocido muchas quejas de maestros por la mala prestación del servicio de salud de los operadores, diez en total en el país. Este no podría ser un buen momento para cambiar el modelo como lo plantea el presidente de la república y no seguir en lo mismo que es una larga agonía de mala atención. Lo que pasa es que el modelo de salud, que eso tiene varias aristas. En primer lugar, la de término legal. Existe una ley aprobada en el año de mil novecientos ochenta y nueve, que es la ley noventa y uno que crea el fondo de prestaciones sociales del magisterio, que es el FOMAC y establece cuáles son las funciones del FOMAC. Entonces, en ese marco legal, en estos momentos, el gobierno no puede cambiar eso. Además, estamos exceptuados nosotros del modelo de salud general que establece la ley cien. Ustedes lo saben perfectamente. Y el gobierno también lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Esa, la vigencia de esa ley, que es la ley noventa y uno, es lo que se debe aplicar. Aplicar una cosa por encima de la ley noventa y uno. En la vigencia de la ley noventa y uno, es ilegal. Y lo que nosotros estamos planteándole al gobierno nacional es que en este momento se debe respetar lo que está en la ley noventa y uno, porque eso es lo que está vigente. Eso es lo legal. Se debe respetar lo que se establece en el FOMAC que está reglado por la ley noventa y uno. Entonces, en este momento nosotros no tenemos otro marco legal que rija nuestro régimen. No lo tenemos. Y a nosotros no nos pueden llevar a dar un salto al vacío de aplicarnos algunos criterios que están establecidos en el proyecto de ley que está cursando en el Congreso de la República, porque eso todavía no existe dentro del marco legal, y además de eso, nosotros lo que estamos pidiendo es que nos efectúen de ese régimen general y que se respete nuestro régimen especial, que es el régimen de ley noventa y uno. Esa es la discusión. Nosotros que estamos exigiendo hoy que se respete la ley noventa y uno, que se preserve el FOMAC, que es una cuenta especial del estado sin personería jurídica creado por la ley noventa y uno, y que se respeten los criterios que fueron acordados en diciembre por unanimidad entre FECODE, yo no hacía parte en ese momento del comité ejecutivo, cuando llegué ya encontré que se había aprobado por unanimidad el acuerdo cero cinco con el gobierno nacional, cinco de cinco votos del consejo directivo lo aprobaron, que son los términos de referencia o los criterios para la nueva contratación, entonces no entendemos por qué un acto de irregularidad o de presunta corrupción que ellos descubren en este momento de para que nos castiguen a nosotros y nos suspendan en este momento o nos prorroguen la agonía y no contratar con los prestadores, es que hubo más de veinte empresas que se presentaron a esto, nosotros no sabemos quiénes cumplieron y quiénes no cumplieron el requisito, este informe no lo tenemos nosotros en FECODE. Sí, doña Victoria, si el gobierno insiste en prolongarle la agonía, como usted lo lo llama, ¿ustedes se irían a un paro? Pues lo que definimos ayer en la Junta Nacional fue precisamente eso, que estaríamos dispuestos por defender nuestro régimen, por defender la ley noventa y uno, que es lo que está vigente en este momento, por defender todo lo que significa continuar con el proceso de contratación para que no haya nueva prórroga, nosotros lo que aprobamos es que estaríamos dispuestos a irnos a las calles, a movilizaciones, y a un paro sin necesitar. ¿Y de qué depende que al final tomen esa decisión de irse a paro en FECODE, profesora Victoria? Estamos reunidos, nosotros debemos reunirnos, esas son decisiones institucionales, tenemos un mandato de una instancia superior desde el punto de vista organizativo que es la Junta Nacional, y nosotros analizaremos cuáles son las acciones que vamos a adelantar frente a eso, teniendo en cuenta que se aprobó, que de no cumplirse lo que nosotros estamos solicitando, que se respete la ley noventa y uno, que se respete nuestro régimen especial, que no haya más prórrogas, que no se suspende el proceso, nosotros miraremos que adelantaremos. Volvemos al origen de esta, de esta charla, porque veo dos posiciones, la suya, y la de otro sector representado entre otros por la profesora Alfonso. No escuché a Marta, entonces no sé qué dice. Bueno, yo le cuento, profesora, ella apoya al presidente, dice que que si se muestra corrupción, FECODE debe respaldar al presidente en la suspensión de la licitación, evidentemente. No, pues en eso estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo, es que FECODE ha denunciado todo el tiempo la corrupción que ha habido con los manejos de los recursos del FOMAC, y nosotros no estamos en contra de que se castigue la corrupción, obviamente que en eso nosotros no tenemos respaldo, y creo que nadie se opondría a que se a que se adelanten acciones en contra de los corruptos, es que históricamente lo hemos denunciado. La diferencia, profesora, es lo que dice la profesora Alfonso, dice, si hay alguna información creíble de corrupción, nosotros apoyamos que se suspenda la licitación, y yo le he entendido a usted lo contrario, usted dice, no, lo que tienen que hacer es investigar y castigar a los responsables, pero no frenar el proceso, ¿no es verdad? Bueno, esa es una diferencia que tenemos en cuanto al que hacer frente a estas cosas. nosotros, yo particularmente, y lo que se aprobó, y es válido la diferencia, pero pero FECODE tendrá que ponerse de acuerdo en eso, si no se pone de acuerdo, perdón, y si no se pone de acuerdo, la Junta Nacional dio un mandato al Comité Ejecutivo de FECODE en el sentido de que de que mayoritariamente se aprobó de que estaríamos analizando cada una de estas situaciones y tomaríamos la decisión de ser necesario de irnos a movilizaciones o a paros si es necesario, y ese es un mandato de la Junta Nacional y el Comité Ejecutivo no puede pasar por encima de ella, independientemente de que hayan diferencias en las opiniones, en las percepciones, que como les dije inicialmente, es normal que se presente en cualquier tipo de organización. Claro, profesora Bendaño, excúseme esta pregunta personal, pero intento aterrizar los datos, la discusión alrededor de lo que está ocurriendo con el FOMAC. ¿Cuánto aporta usted mensualmente al FOMAC, profesora Bendaño? Bueno, no tengo mi desprendible aquí. Más o menos, es para hacer una cuenta, porque estoy recibiendo varios mensajes de profesores que nos dicen que la cotización que hacen los maestros es incluso mucho más alta que la de los demás colombianos que no tienen el régimen especial, que incluso a veces pagan más que quien está afiliado a una empresa de medicina prepagada. No, no, no tengo el dato exacto en este momento. Qué pena con ustedes, pero ustedes lo pueden conseguir. Lo entiendo. Yo soy una docente de la categoría catorce del veintidós setenta y siete, y ustedes pueden conseguir cuál es el aporte que hacen. Tengo profesores que me dicen que pueden estar pagando cerca de quinientos mil pesos mensuales de cotización. Sí, sí, ese es el promedio. Imagínense, quinientos mil pesos, es mucho más de lo que pagan la mayoría de colombianos, y esa plata está allí, Algaretti. Bueno, denuncias de corrupción y otras cosas. Doña Victoria, muchas gracias. Pues, Algari, en bueno, gracias a ustedes. Siete treinta y nueve minutos, ya